Hola, Intendente Celso Jaque, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, igual para nosotros. ¿Usted es el primer gobernador que volvió a ser Intendente? ¿O ha pasado otras veces en la historia? No, creería que soy el primero, no me he puesto a pensar en eso ni a buscarlo. Sí, me parece que sí. Bueno, ha habido muchos protagonistas de la política nacional, por ejemplo, de Olindo Felipe Vítel, ¿se acuerda? Senador y candidato de vicepresidente, volvió para ser legislador y intendente en su provincia, en el norte, y Sarmiento también volvió después de ser presidente para ser concejal en San Juan, creo por lo menos eso, ¿no? Así que bienvenido a lo suyo también, Jaque, con toda la experiencia que le dio a pasar por la gobernación. Bueno, valga la introducción, porque estamos hablando con los intendentes, con ustedes ya hemos hablado en otras oportunidades, pero fundamentalmente para conocer el rol que le está tocando en este momento, ¿no? Porque ayer empezó un congreso de hábitat en Gode Cruz, y justamente se habló de que a los intendentes les está tocando el protagonismo principal de la gestión pública. ¿Por qué? Porque la gente le reclama al intendente, porque las cosas pasan por la planificación que haga el intendente, y porque a veces el Estado Nacional y el Provincial no les pasa por la vereda de la casa. ¿Cuál es el caso suyo en Malargue, que es un departamento lejano de la capital, y además con pocos habitantes, pero que tiene una gran cantidad de necesidades? Bueno, obviamente comparto lo que se dice en el sentido de que cuando uno es intendente, en realidad está en primera fila dentro de la tinchera para poder venderle servicios a los ciudadanos. El ciudadano, y más cuando es un departamento tan alejado, no distingue de quién es la responsabilidad, si es del municipio, si es del gobierno provincial o del gobierno nacional. Tiene un problema y quiere buscar una solución, y el lugar al que viene o al que golpea es el municipio. La característica que tiene Malargue, además de tener una poca cantidad de habitantes, comparado con lo que uno está acostumbrado a ver en el Gran Mendoza, es que Malargue es un tercio de toda la provincia. Uno a veces no toma nociones en cuanto a lo que significa la extensión, pero por ejemplo, si yo tengo que ir a la ciudad capital, tengo 320 kilómetros, que es lo que me separa desde la capital hasta llegar a la ciudad de Malargue. Pero si tengo que ir a un paraje como Patamora, tengo 350 kilómetros por caminos de tierra. Si tengo que ir a Agua Escondida, tengo 200 kilómetros en el límite de La Pampa. Y si tengo que ir a Ranking Norte, también tengo 200 kilómetros límite con Neuquén, pero frente a Barrancas. Es decir, cuando uno empieza a dimensionar lo que significa en extensión y en superficie Malargue, es muy grande. Y en todos esos parajes o en todos esos lugares, el municipio tiene que prestar servicios que van, en algunos casos, no solo en la recolección y el tratamiento de lo que serían los residuos sólidos urbanos, sino que la prestación del agua potable, en algunos casos, tiene que participar junto a la empresa de energía eléctrica en la prestación del servicio porque se utilizan motores eléctricos para generación eléctrica y donde hay que llevarle el combustible. Pero también nos toca en muchos casos, especialmente en épocas de sequía, el tener que recorrer muchos kilómetros para llevarle a la gente que está en los puestos agua, tanto potable como también en algunos casos para sus propios animales. Es decir, que esto hace que de pronto el municipio, como en el caso de Malargue, se transforma casi en una mini gobernación por todo lo que implica en cuanto a servicios que tiene que prestar. Y en el caso nuestro, obviamente nos tocó comenzar poniendo orden, orden en el aspecto financiero, en el tema administrativo, y recuperando una herramienta que por muchos años distinguió a Malargue, pero que en los últimos se había quedado de lado, que es justamente la planificación estratégica. Malargue, allá por los años 2002, es seleccionado por un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dentro de los 100 mejores municipios de América Latina por todas sus políticas de desarrollo y por su planificación estratégica. Eso que en algún momento significó un orgullo y un trabajo planificado a largo plazo, de pronto se dejó de lado y hoy estamos renaciendo o tratando de recuperar esas herramientas para volver a tener un crecimiento planificado. No solo por lo que tiene que ver con el uso del suelo, sino que también es lo que permite que uno pueda tener un mejor uso de lo que siempre es escaso, que son los recursos. Recuerdo el trabajo que hizo coordinándolo Federico Urigüen en aquella época, ¿no? Sí, uno de ellos fue Federico Urigüen, que trabajó también en eso, junto con Graciela Viola, con mucha gente que nos ayudó en todo lo que fue la planificación, que la hicimos entre todos los malarguinos, y eso permitió generar un horizonte de crecimiento que involucraba a todo el territorio, un crecimiento y desarrollo justamente integral del departamento. Y es lo que permitió en ese momento tener políticas muy claras con mejor asignación de recursos en todo lo que implicaba cómo ayudábamos a la erradicación de la gente de la zona rural. Es decir, que viera que por vivir en la zona rural o en el campo también tenía posibilidades de desarrollo, entonces aparecieron políticas que tenían que ver con la vivienda, con la energía solar, con el tema de llevar agua, perdón, gas, en aquellas zonas donde además de estar ellos conviviendo junto con reservas naturales, existía la imposibilidad de acceder por ejemplo a sacar leña o del monte nativo para poder calefaccionarse, entonces tuvimos políticas para llevar grandes zeppelins para que tuvieran gas, es decir, fue una tarea que nos permitió también orientar el tema educativo. Nosotros comenzamos allá en el 96 con una escuela secundaria semipresencial que empezábamos en épocas en que la secundaria no era obligatoria todavía en la Argentina, a llevar esa posibilidad de que la gente de nuestro campo pudiera acceder a la educación donde se dio una orientación que le permitiera ir mejorando las condiciones en la zona rural a partir de acceder al conocimiento y eso ayudó a que cuando ya la escuela secundaria fue obligatoria pudiera orientarse mejor y determinar en qué zonas debían estar, cómo se debía trabajar, es decir, que en función de lo que decías al inicio también de la reunión de ayer que lamentablemente no pudo estar en Godoy Cruz, hoy aquellos municipios que no se planifiquen a un largo plazo no tendrán la posibilidad de generar un desarrollo sostenible, que es el gran desafío que todos tenemos en el sentido de poder generar desarrollo económico con inclusión social y con un cuidado en cuanto al ambiente. Recurre usted, Jaque, por la experiencia en la gestión pública y también la experiencia política, porque, digamos, vamos a hablar de política, pero estamos empezando un camino en el que se atropellan los dirigentes y los que quieren serlo por integrar una lista, por liderar un espacio, por competir, por ganar un cargo, ¿no? Y no sé si se dan cuenta que antes tienen que estar preparados para ejercerlo. Y en algún momento los partidos políticos, primero que más o menos todos en un partido político pensaban igual, cosa que no está sucediendo hoy, y después eran una escuela de gobierno, una escuela que les enseñaba a de qué forma, con qué métodos, con qué ideas solucionar los problemas de la gente. Hoy no está pasando, es todo como muy rápido, todo es ganar-ganar y cuando se gana por allí no saben qué hacer. ¿Cómo transformamos la política en Mendoza, en la Argentina, a partir de esta realidad, Jaque? Bueno, primero creo que hay que combatir esta guerra de egos que tenemos, en donde pareciera ser que lo más importante para aquel que pretende ser un dirigente político es pensar en sí mismo y en su futuro, y no en lo que le pasa a la sociedad a la que pretende representar. Y por otro lado, hay que de alguna manera volver a las funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen funciones claras, la primera y fundamental es buscar adherentes, cosas que por distintas circunstancias, todos los partidos en los últimos años, lo menos que han hecho es seguir buscando adherentes, es decir, tratar de tener mayor cantidad de afiliados. Otro objetivo de los partidos políticos es justamente la formación de los dirigentes, la formación de líderes, y en eso los partidos políticos todos, casi ninguno escapa a esta formación que debiera hacerse de líderes políticos para empezar a formarlos en el manejo de la cosa pública, cosa que se hace muy poco. Una tercera es que deberían allí funcionar los equipos técnicos, y entonces tampoco esa función se cumple acabadamente, y entonces queda como única función que sí cumplen los partidos políticos, es ser un instrumento electoral. Entonces, eso sí lo están cumpliendo porque cada vez que viene una elección, como nuestra propia constitución establece, que no pueden haber candidatos que no representen a partidos o a frentes, hace que en ese sentido esté. Entonces hay que volver, por así decir, a que los partidos puedan tener las funciones que nunca debieron dejar de lado para no ser solamente una herramienta de carácter electoral, y entre esa formación que hay que brindar, volver a recuperar esto de que la política es un servicio que debemos trabajar por el bien común, que hay que pensar cómo se maneja la cosa pública en términos de que le dé un beneficio a la sociedad en general, y dejando de lado eso que en los últimos años parece cada vez tener mayor crecimiento, que es lo que yo termino la guerra de egos, donde todo es pensar en cada uno, que a veces nos sentimos más de lo que somos, y creemos que sin nosotros es imposible el poder avanzar o que la sociedad no podría alcanzar sin nosotros los objetivos que se proponen. Jaque, buen día. Hablando de dejar los egos de lado, se lo ha visto trabajando cerca con el gobernador Cornejo por el tema minero, y a propósito de esto le consulto si cree que el RIGI, que se aprobó con la ley base, va a ser fundamental para que exista finalmente la inversión para distintos proyectos mineros, teniendo en cuenta el distrito Malargue Minero y estos proyectos que está impulsando el oficialismo también aquí en la provincia. Mire, los momentos para uno tener visiones distintas y generar proyectos diferentes en el momento anterior de la elección. Una vez que la sociedad elige y le da responsabilidades a cada una de las personas, es para que cumplan el objetivo trabajando de manera coordinada, y eso es lo que yo como intendente hoy estoy realizando junto al gobernador Cornejo. Esto no significa que todos pensemos exactamente igual, esa es la mayor riqueza, tener de alguna manera visiones diferentes, pero ser capaces de construir esos objetivos comunes que tiendan a beneficiar a una provincia que necesita desarrollarse, que necesita en este caso particular como forma de diversificar su economía, recurrir a una mejor utilización de esos recursos que tiene, en este caso la minería, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en forma conjunta, donde las pequeñas diferencias que puedan haber no sea un entorpecimiento a las posibilidades de que Mendoza tenga la posibilidad de comenzar nuevamente a transitar un camino de un crecimiento que sea en forma permanente, que genere empleo, que ayude a la erradicación de inversiones, y en ese sentido el RIGI viene a ser una herramienta más, un instrumento. Obviamente que en lo personal uno tiene expectativas de que esto nos pueda servir, teniendo presente de que los objetivos a los cuales está orientado este programa es a la minería y nosotros tenemos energía y nosotros podemos tener para no solo porque contamos todavía con el río más caudaloso de la provincia, sino porque tenemos también una buena cantidad de sol, tenemos petróleo, tenemos gas, desarrollamos turismo, es decir, en todas esas áreas a las cuales está destinado el programa, nosotros tendríamos posibilidades de crecimiento. Ahora, soy consciente también de que en todos estos casos existen de que los proyectos al menos tienen que tener un mínimo de 200 millones de dólares, entonces ahí habrá que ver, seguramente en lo minero o algo que puedan aparecer estos proyectos, que venga esa inversión porque la necesitamos y habrá que esperar ahora, una vez que ya esto termine de publicarse en el boletín oficial la ley y la reglamentación respectiva, para ver cómo, pasamos de esta expectativa que tenemos de que nos pueda beneficiar a casos concretos que puedan venir a radicarse a Malargue. Ahora, Intendente, así como usted lo presenta, da la impresión de que, bueno, quizás Malargue podría llegar a ser el futuro de la provincia de Mendoza en cuanto a lo laboral, con todos esos recursos que ustedes tienen y la belleza que tienen en el departamento, ¿cómo está preparado Malargue? ¿Cómo está preparando a las nuevas generaciones? Si esto se llega a dar así, pensando siempre en positivo, ¿no? Todo este desarrollo energético, minero, turístico, ¿cómo está preparando a las nuevas generaciones para que puedan trabajar en todo esto que puede llegar a explotar allí en el departamento? Estoy convencido de que el desarrollo de Mendoza pasa por Malargue, y va a pasar por Malargue. En ese sentido, nosotros estamos trabajando para ir formando el mejor recurso humano, porque si no lo hacemos con tiempo, habrá trabajo y no será para nuestra gente. Doy algunos ejemplos. Tenemos la escuela más antigua de la provincia de Mendoza, que genera técnicos industriales mineros, a lo que se le ha sumado una formación a través de un instituto de educación superior, la formación de técnicos superiores en minería. Esto implica que estamos teniendo un capital humano muy bien preparado, que podrá incorporarse a una actividad como es esta. Por otro lado, se están desarrollando parques solares aquí en Malargue. Para ello, existe una carrera donde ya hay egresados de una carrera terciaria de técnicos superiores justamente en energías renovables. Estos técnicos que ya son egresados, estamos incorporándolos a estas actividades, y vienen otros chicos que están estudiando y que se vinculan con esto. Tenemos plena certeza de que el desarrollo de la vaca muerta de la lengua, de la vaca muerta mendocina en el petróleo no convencional, va a ser una realidad en poco tiempo, pero hay que preparar a nuestra gente porque el hecho de que nosotros tengamos técnicos superiores en petróleo y gas no significa que estén preparados para lo no convencional, porque en realidad en el momento en que se lo preparó fue para el convencional. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Estamos unidos los esfuerzos de la Fundación YPF, el sindicato de jerárquicos del petróleo, el Instituto de Educación Superior de Malargue, en donde ya se construyó el edificio, y pronto estaremos recibiendo por parte de la Fundación YPF, tres simuladores que nos permitirán ir formando el recurso humano que necesitamos para este tipo de actividad. De la misma manera en que estamos trabajando en estas cosas, es lo que estamos buscando con la planificación estratégica del departamento. Es decir, vemos de qué forma, en función de los objetivos que tenemos, unimos la educación y el trabajo. Y en esto uno de los desafíos que tenemos, junto con quien hoy tiene la responsabilidad de educación, para poder hacerlo de manera conjunta, que es ir preparando con tiempo al recurso humano para que se pueda incorporar en esas posibilidades que estamos viendo en todo. Lo mismo pasa con el turismo. Hay carreras ya de técnicos superiores en turismo. Esto es parte de lo que hacemos y a lo que le sumamos la escuela de empleabilidad que existe en el municipio, donde también vamos preparando a aquellas personas para oficios que no requieren de tener tecnicaturas, pero sí oficios con temas particulares que nos permiten insertar la gente en el trabajo. Un ejemplo pequeño. Nosotros este año nos reunimos a inicio, los primeros días de este año, con el Valle de las Leñas, que ya empezó su temporada ahora, y en esto de pedir la generación o la incorporación de mano de obra a Malarguina. Se nos dieron características que tenían que tener en cuanto a la preparación de mucamas, de mozos, de recepcionistas. Trabajamos todo desde prácticamente febrero trabajando con instituciones que nos ayudaron a formar a los mejores recepcionistas, mucamas, etc. Pudieron pasar sus entrevistas, hicieron todas sus prácticas, incluso en el Valle de las Leñas, y hoy están trabajando. Esto que lo pongo relacionado con el turismo es lo que nos estamos imaginando también para las otras actividades. Muy bien, Jaque. Excelente panorama. Gracias por su mirada. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Celso Jaque, Intendente de Malargue, exgobernador de Mendoza.